El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Más allá de que el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuando estuvo en Córdoba dijo que no habrá suba de retenciones ni tampoco un proyecto que avale la ley del impuesto el presidente sigue asegurando que el mecanismo justamente de la suba del tributo es la mejor forma para desacoplar los precios internacionales de los internos y así lograr que el precio de los alimentos en Argentina no suban tanto En el medio, Ricardo Felletti dejó su cargo al frente de la Secretaría de Comercio Interior con una visión similar a la que tiene el presidente pero aquí hay que hacerse justamente la pregunta Más allá de sus intenciones, ¿el gobierno puede subir justamente las retenciones? No, si no hay una ley del Congreso y entonces eso es lo que le dificulta justamente al oficialismo y a estas personas que dentro del gobierno quieren impulsar justamente la suba de retenciones ponerlas en práctica Domínguez parece ser uno de los pocos dentro del gobierno que entiende que la suba del impuesto no generará una baja justamente de los alimentos sino todo lo contrario un desincentivo justamente por la suba del impuesto va a generar una menor producción y eso se va a traducir en una menor oferta con lo cual los precios van a seguir aumentando ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? Domínguez justamente es partidario de que con el trigo de la nueva compañía se mantenga el esquema comercial actual que significa que va a haber volúmenes de equilibrio para lo que es el abastecimiento interno en especial para los molinos y la exportación van a seguir con los cupos regulados si bien los partidarios en la suba del impuesto para el trigo aseguran que las retenciones van a generar además de un desacople de los precios internos mayor recaudación eso no se va a dar y el propio Domínguez lo dijo cuando estuvo en Córdoba ¿Es por qué? porque ya de la campaña del trigo que se va a empezar a cosechar en noviembre hay vendidas 10 millones de toneladas con los cuales ya los exportadores se aseguraron las actuales retenciones con lo cual la suba del impuesto que no se va a aplicar tampoco tendría un efecto netamente recaudatorio Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos Conoce más en casafe.org